¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas a nuestro podcast. Hablan las órmanas. ¿De qué vamos a hablar hoy, mamarita? Hoy queremos hablar de un episodio que Dayana tiene mucho tiempo queriendo hacer. Bueno, ¿mucho tiempo cuánto? ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Un mes y pico ya. ¿Un mes y pico? ¿Sobre qué será? Un mes y pico con esto por dentro. Sí, sí, sí. Estamos hablando, hoy vamos a hablar sobre las caídas de los niños. ¿De qué es la culpa de las caídas de los niños? ¿De la mamá? ¿De los muchachitos? ¿De la vida? ¿De quién es la culpa? ¿A quién le echamos la culpa? De la zapatera. Para ponerlas en contexto, ¿qué pasó, Dayana? Bueno, la broma fue, todo comenzó. Este episodio es como más como desahogo. Sí, no, pero yo voy a contar todo esto, pero después vamos a hablar de todo. Yo creo que deberíamos comenzar con las caídas leves. Esto ya es otro nivel para que las mujeres se vayan identificando. Sí, lo que me pasó es ya al final. Esto es, vamos a comenzar con lo básico. Los nervios y lo que uno siente cuando los niños se caen la primera vez. Cuando eres una mamá primeriza, ¿qué sientes cuando tu bebé se te cae? ¿Se te ha caído de la cama? ¿No se te ha caído de la cama? ¿De la cuna? ¿De dónde se te ha caído? Exacto. Exacto. Porque yo no sé por qué, o bueno, sí sé por qué, porque todas somos mamás. Nosotras no queremos que nuestros hijos se caigan. Claro. Aunque es lo más natural del mundo. Nadie quiere que se caiga porque uno no quiere que se lastime, porque uno quiere que llore, porque... Es normal. Claro. Es normal que no querramos que suceda. Claro. Y también es normal que suceda. Entonces, ¿cómo hacemos para lidiar con eso? Con esas emociones. Y aparte, con el sentimiento de culpa que pasa cuando se caen, porque realmente, claro, uno está 24-7, las que están 24-7 con los bebés y están tratando de hacer mil cosas con ellos encima, cargados, montados. Entonces, es como que malabarear. Yo tengo una amiga que me dice, no sé cómo bañarme con la niña. O sea, no sé, no sé, no sé, tengo como dos días aquí sentada. Sin bañarme. Sin bañarme pensando cómo me baño. Y yo le digo, te entiendo, pero tú poco a poco vas a ir pensando. Mira, tú no lo piensas, es que tú no lo piensas hasta que estás en la situación que, ok, ¿y ahora cómo me baño? ¿Y ahora qué hago? Sí. Porque cuando, por lo menos cuando Maxi nació, yo estaba con mi mamá, mi mamá estuvo conmigo un mes después de que Maxi nació y tú no pensabas en eso, porque, bueno, te voy a dar al bebé, ya vengo, me voy a bañar. Ay, la comida, si tienes algo. O sea, es como que una dinámica bien fácil. Sí, y es movido todo. Exacto. Y lo que mi mamá se fue, fue como que, ah, bueno, me voy a bañar. Ya va, y mi mamá para dejar el bebé. ¿Y ahora cómo me baño? Y a ti no se te pasa por la mente nada. Entonces, estás como, ¿qué hago? O sea, te sientes la persona más bruta del mundo. Hasta que después, poco a poco, van naciendo ideas. Se van saliendo bombillos y que, ok, bueno, mire, si traigo esta silla para acá, y si la pongo aquí, o sea, te empiezas a bañar con la... Ahí es que ya, ahí ya se abre otra puerta a un mundo diferente sin privacidad, porque tienes la puerta abierta, porque pones esto aquí, o qué sé yo. Claro, te organizas de una manera para poder cumplir con todo. Cumplir el objetivo. Con todo, con todo, y con el muchachito encima, ¿entiendes? Es que no es fácil. Y obviamente cuando... Y entonces todo está bien cuando todo sale bien. Claro. Pero ahora... Cuando se te cae el muchachito. Exacto. Ay, no. La culpa de, ay, que yo no lo debí poner ahí. Es que yo tenía que estar pendiente de él. Es que eso va a suceder contigo o sin ti. Pero, ¿qué hacemos con esa culpa? Sí. De que fue mi culpa. Sí. Y no, no fue tu culpa. Eso es normal, porque los accidentes pasan, ¿entiendes? Entonces, yo, yo, ¿cómo se llama? Yo recuerdo que con Ale, cuando Ale estaba pequeñito, a mí me daba cosita que, o sea, Pedro lo cargaba así, y yo, no, cuidado, cuidado, que su espaldita, no, cuidado la cabecita. No, vale, esto lo va a fortalecer más, que la cabeza la tenga. Y yo, no, cuidado, cuidado, ¿sabes? Y yo también siento que esa sobreprotección que yo quería tener con Ale no iba a dejar que él evolucionara bien. Y más bien que Pedro fuera muy como que insistente en que, mira, esto de verdad es así. O sea, tienes que dejarlo ser, él se va a caer, él va a pasar por eso, eso es normal. Porque las veces cuando Ale se caía, que trataba de gatear, yo, ay, cuidado, mira que se salió de la alfombra, de cuidado, ¿no? O sea, relájate, cálmate, cálmate. Entonces, él era el que trataba de calmarme siempre porque Ale lloraba, era porque yo pegaba un grito. ¡No! Y Ale así, ¿sabes? Ahí era cuando se asustaba, porque está gritando a mi mamá, ¿qué le está pasando? Ah, me pasó algo a mí, entonces voy a llorar, entonces voy a llorar. ¿Entiendes? Entonces, de eso se trata. Y yo siento que yo dejar esa parte que fluyera y después ver que Ale había evolucionado tanto que yo veía que si de verdad, ok, se caía, se levantaba y ya mismo, o sea, ni lloraba y yo decía, guau, eso tuvo que ver muchísimo con yo hacerle caso a Pedro de tranquila, relájate, relájate, relájate. Y bueno, nada, solamente pasé un susto con Ale después cuando yo estaba embarazada con, que estaba embarazada de Cris, yo tenía como ocho, nueve meses de embarazo, no sé, y claro, yo estaba en la bañera con la barrigota y Ale me estaba dando vuelta y yo, cuidado, y claro, tú das una vuelta con la barriga y no me iba viendo para los lados, ¿no? Y esa barriga que era grande, yo, cuidado, Ale, no, 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 y en una de esas se resbaló y se pegó con la donde ponen la jabonera y se dio en la ceja, en lo que vi la sangre y yo, ¡ah! Y salimos corriendo al hospital y le pusieron, fue una peguita aquí y se le pegaron eso y yo estaba, eso fue para mí, yo estaba, y yo en el hospital, yo decía, aquí fue, y me daban unos, ¿cómo se llama? Contracciones. Unas contracciones y yo, no, no puede ser aquí, ya me voy a parir. Ay, no, yo decía que era el propio estrés, todo eso tenía que ver, y yo, berro, no, o sea, yo decía, no, yo no puedo más que una caída más. Ajá. Entonces, claro, de ahí yo, sí hubo un momento ya como de psicosis en ese momento de que después de lo que pasó de Ale estaba como más, ¡cuidado, bájate de ahí! Claro, es normal. Y los nervios quedan como muy, muy activos. Y ya después otra vez te relajas, los niños van creciendo, van aprendiendo, ¿sabes? O sea, y uno también. Entonces, esa parte de mí me relajó mucho, esa fue mi experiencia con Ale y sus caídas. Ahora cuéntame tú la de Max o Emiliano. No, bueno, yo no sé, con Maxi, Maxi siempre fue muy cuidadoso, pero yo también era, yo era como que en la mitad, la mitad de dejarlo y la mitad de cuidarlo, porque, o sea, yo no, yo no, yo no sé. Yo me acuerdo que, ¿te acuerdas que con Pedro siempre decía, pero déjalo que se caiga, que no sé qué, y nosotras no, cómo se le ocurre, por Dios, que se caiga, que no sé qué. Entonces, era como que un, un, muy para allá y muy para acá. Entonces, Maxi siempre fue de personalidad, su estilo, siempre fue muy cuidadoso, él no era de caerse, pero cuando se caía, entonces yo lo agarraba y no sé qué. O sea, no sé, siento que él fue bien tranquilo y yo como que en el medio, de que a veces lo dejaba, como a veces no, con esa sobreprotección, que no la sentía sobreprotección, pero sí tendría como protegerlo, ¿me entiendes? Claro. No sé si me logro explicar del todo. Claro. Pero el punto es que él en un año no se cayó, no se golpeó, nada así que tú digas, mira, le salió sangre o le salió un morado gigante, no, o sea, las caídas normalitas que tú hacías, ah, bueno, no importa, que tú puedes manejar, porque la cosa es cuando la caída es como estrepitosa, es una palabra estrepitosa, que tú dices como que, ah, ¿me entiendes? Exacto, estrepitante. Entonces, la única, la primera, no va a ser la única, la primera caída así estrepitosa que tuvo Maxi fue después de un año, que me acuerdo que íbamos a salir, no sé, estábamos, yo estaba en la casa esperando a Emilio y él estaba jugando en una mesa y se cayó, y con, con, se mordió el labio, pues, y le salió el sangrero de esa boca y a mí me iba a dar un infarto y Emilio estaba en la casa y yo decía, vamos a ir al hospital, yo estaba y yo que siempre me consideré, yo siempre me consideré bien relajada, como que, ay, no, tranquila, no sé qué, en lo que vi una gota de sangre me iba a morir y yo, vámonos al hospital y Emilio, mija, vas de dos, ya vas, y él fue bien tranquilo al baño, le lavó la boquita y ya, nada más se había como mordido y le salió un sangrero, sí, y yo, ay, no, qué horror y no sé qué tal, pero dentro, o sea, en un año me pareció que está bien, eh, nunca se cayó de la cama, Maxi, es que él ha sido muy cuidadoso, sí, o sea, él de verdad, él, y yo creo que su personalidad, porque él, total, la personalidad de Max, ¿no te acuerdas que él te dije, mire cómo Max baja las escaleras o no sé qué estaba, él siempre así, mira, ya va, ya esto está seguro para, pues, no jodale, no piensa, pero, pero también es de que él me pedía mucha ayuda siempre y yo siempre estoy como ayudándolo, entonces es, es de no empujarlo a hacer cosas por él mismo, es lo que ha hecho que aún a los cinco años todavía me siga pidiendo, mira, mamá, cárgame, mamá, no sé qué, entonces yo a veces digo, será que no fui lo suficientemente, lo que estabas diciendo al principio, de que desde chiquitos que los dejen hacer más, para que vayan como aprendiendo desde chiquitos, pero en fin, eso tiene, eso tiene mucho que ver, tiene muchísimo que ver, ¿por qué lo digo yo? Por Emiliano, porque tanto tiempo estar con Maxi, mira, sí, mira, no sé qué, Emiliano fue creciendo solo, aprendiendo todo, y el todo lo quiere hacer solo, ahí al lado absorbiendo todo, ah, si se hace esto, ok, yo lo hago y así, exacto, el todo lo quiere hacer y él no sé qué, se cayó de la cama, cuánto tiempo tenía Emiliano, pero fue la caída más loca, que yo digo, ¿cómo este niño se cayó a esta cama? Porque yo tenía una cama king y una cuna, o sea, Emiliano jamás estaba en un borde, pues que tú digas, bueno, estaba en el borde, obviamente se va a caer, y estábamos todos en la cama, o sea, ¿cómo se cayó? ¿Cómo brincó todo eso? Exacto, porque si está, está la cuna pegada a la pared y la cama, entonces está Maxi, yo. Digo, no, aquí hay pared, aquí no me puedo caer, necesito caerme por allá y tengo que pasar. Maxi, yo, Emiliano y Emilio. Y aronche. Y aronche, o sea, había mucha protección por todos lados, no, el muchachito se cayó por los pies de la cama, él se fue para abajo y se cayó, cuando yo escuché el pum, y yo, ¿qué pasó? Emiliano en el piso, Dios mío, ¿cómo tú te caíste de una cama a prueba de caídas? Y en la madrugada que uno está así, que de a toque uno se despierta, claro, cuando uno es mamá y uno da tete, uno está así como que, ¿qué, qué, qué? Entonces, fue como que, yo decía, con Emiliano, yo dije, bueno, ya, ya tengo la experiencia de Ale también, de todo el alabado cerebro que nos hacía Pedro, de que ellos se tienen que caer, ellos van a aprender, entonces uno como que, bueno, ya con Maxi, ya, pues mi protección fue tanta con él, que ya él es como es y listo, entonces ahora hay que, ahora hay que hacerlo al revés, ahora hay que como, dale Maxi, por favor, dale, el lugar, el momento en el que ellos son más exploradores y es que uno los tiene que dejar más, uno los, los, los retrae, y en el momento en que, bueno, ya, ya soy como soy, entonces tú estás, pero párate, pero no sé qué, Maxi es una cosa que nunca quiere correr, todo hay que, dale Maxi, hay que obligarlo, cuando ya le agarra el ánimo lo hace, pero hay que siempre estarlo empujando, Emiliano no, pero es por eso, porque como Emiliano creció como en este ambiente así. Sí, yo creo que eso influye muchísimo, 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 que la gente traten de, de, de relajarse, no es fácil. Uno tiene que dejarlos explorar. No es fácil, no es fácil, no es fácil, pero mira, los miedos van a estar. Siempre. Es normal que tú tengas miedo, que él trate de caminar, si apenas está aprendiendo, es normal, pero guíalo, está ahí pendiente, si se cae sana, sana, colita de rana, súbete ya otra vez y ya sí otra vez, pero los niños tienen que intentarlo una y otra vez a gatear, se caen, se van de boquita y después caminan y van así, eso es normal. Algo que yo he aprendido es que no decir, no pasó nada, cuando se caen, no le digas, no pasó nada, no pasó nada, no, es decirle, ¿estás bien? Ok, pasó algo. Algo pasó, exacto, algo pasó, estás bien, y el niño te dirá, sí, no, me duele aquí, me duele aquí. Y si no dice nada, porque está muy chiquito. Bueno, pero hay veces que, exacto, llora, si está llorando es porque algo pasó, entonces tú le dices, tranquilo, y le explicas ¿qué fue lo que sucedió? Te caíste, te golpeaste en la cabeza, te golpeaste en la rodilla, mira, te doblaste el dedo, después le contaremos lo del dedito. Explicarle qué fue lo que sucedió, ponerle palabras a la situación. Y ah, por eso estás llorando, te duele, estás triste, te golpeaste, exacto. Eso lo aprendí después de que Maxi, después de dos años, no hablaba, él no sabía decirme lo que, lo que le pasaba, y lo que hacía era llorar, y yo no sabía qué hacer, lo que hacía era llorar, ¿no se me entienden? Entonces la terapeuta siempre me decía, tú tienes que explicarle a él con palabras para que él aprenda todas esas palabras. Claro, para que él te, te, te exprese las emociones que él tiene. Exacto, porque es lo que uno hace, es como que, ay no, ya, tranquilo, no te pasa nada, dale, dale, anda a jugar, anda a jugar. Y entonces el niño está como que, ajá, pero me acabo de caer, me golpeé, porque, exacto, tienes que ser fuerte, tienes que ser fuerte, ajá, él va a ser fuerte, pero cuando entienda lo que sucedió. Entonces son muchas cosas que uno tiene que ir aprendiendo en el camino, que si tú misma no las sabes, ¿cómo se las enseñas a un niño, no? Entonces, y más la culpa que tú tienes de que lo quieres dejar explorar el mundo, pero a la vez lo quieres proteger. Es como yo veo ahorita a Maxi, lo veo tan enorme, pero a la vez lo veo tan chiquito para salir al mundo. Y entonces el mundo, en el mundo él se va a caer, él va a sufrir, él va a llorar. Entonces uno tiene que enseñarle a los niños a través de las caídas propias de aprender a caminar, de venir a joder, montarse en el mueble. Claro, así mismo. Es que ellos van a ir aprendiendo y eso es lo que uno tiene que aprender como mamá. Total, excelente. Esto, esto que quede para el corteo. Excelente reflexión. Entonces, todo este tema viene, ¿por qué? Porque sabemos que los niños se van a caer y nosotros tenemos que aprender a vivir con eso, pero uno sabe lidiar con eso cuando son caídas pequeñas, cuando, ay, mira, sí, se raspó la rodilla, ay, se murió la boca. Cuando un sana sana colita de rana lo cura. Exacto, que ya. Pero cuando no hay sana sana colita de rana, ay, Dios mío, no. No, estoy segura que el sana sana también lo va a curar, pero obviamente necesitaste, necesitaste un cirujano, necesitaste una cirugía, o sea. Claro, es otro nivel. Entonces cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó con Cris? Con Cris. Cris ha sido un niño muy, muy, muy. Si Ale era inquieto, Cris dos veces más inquieto. Exacto, entonces claro, yo sentía como que no, hay que relajarse. Es verdad, sí, él va como diez veces más, más adelantado que Ale, pero yo decía, bueno, lo tengo que dejar. Igual tengo que, sé que tengo que estar más pendiente porque le gusta inventar, hacer lo mismo que hace Ale a la edad de él, que de broma tiene como equilibrio. Exacto. Entonces, bueno. ¿Qué edad tiene Cris? Cris tiene un año y cinco meses. Ajá. Sí, no, lo estoy recordando porque no sé. ¡Oh, a la primera! No, no sé, no sé, capaz me peleé, pero lo dije. Marzo, abril, mayo, junio. Julio. Ah, es un año y seis meses. Casi, casi seis meses. No, porque en el diez. Por eso, casi seis meses. Lo dijo bien en la primera. Muy bien. ¿Con el segundo? Está súper. Entonces. Sí, porque yo en estos días me decían, ¿cuántos años tiene? Y yo, un año y tres meses, un año y tres meses. Y yo digo, tengo como tres meses diciendo que no hay tres meses. Ok, ok, vamos, al grano, al grano. Bueno, nada, el hecho es que yo agarré y ya sabía que Cris era muy, muy inquieto. Y bueno, nada, estaba pendiente de él, pero igual relajada para que él investigara todas sus cosas. Explorara. O sea. Explorara. Investigara. Sí, está ahí. Mira, ya sabemos que Dayana ha estado todos estos años luchando con sus principios de dejar a los niños ser, ¿no? Claro. Entonces, cuando ya logró agarrar el ritmo, porque ya Ale es un niño grande. O sea, y yo estaba así, dando consejos en el parque con las mamás. Déjalo, tranquilo. Ellos se van a caer, amiga, tranquila. Y todas me veían como que, guau, es una mamá que sabe. Guau, no, no. ¿Cómo te admiraban? Pues como, guau. Claro, claro. Porque exacto, uno siempre es muy nervioso y cuando uno vea. Y le dije, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo tengo un podcast. Yo hablo de maternidad. Cuando uno ve a una mamá así de relajada, tranquila, como confiada. Claro, exacto. Uno es como, guau, y quiero ser como ella. Súper, súper confiada. Tranquila, amiga, relájate. Eso es normal. Ellos se caen y aprenden atrás de las caídas. Y entonces yo estaba así a ese nivel de súper mamá en el parque, ¿no? Tranquila, dando consejos a todas. Así, ya sabes. Y hasta que en eso, Cris, teníamos una zapatera. O sea, mi casa es así como pueden ver ahorita. A prueba de niños. A prueba de niños. De verdad no tiene absolutamente nada. De toda la vida. O sea, tenemos esta mesa aquí porque la bajé de allá arriba. Pues esta es la mesa de las secretarias, que tú la metes y la sacas. Exacto, es importante. Es por acá y para allá. Porque está lloviendo mucho y no podemos grabar allá afuera. Todo un día. Ajá, el grano. Entonces, pero tenemos que grabar. Bueno, tú sabes que yo me voy por la rama siempre. A mí me gusta explicarles. Dar detalles. Porque estamos grabando dentro de la casa. Bueno, nada. El hecho es que mi casa... Con esta mesita tan bonita. Exacto. Con lucecita. Vean el video de YouTube para que entiendan. Bueno, nada. El hecho es que mi casa de verdad no tiene adornos, no tiene nada de vidrio, nada, nada, nada. Porque yo sé los hijos que yo tengo. Pues yo los conozco. Yo los parí. Lo único que teníamos era una zapatera aquí en toda la entrada y se había roto como la partecita de arriba, la gaveta de arriba. Entonces, lo único que quedaba ahí era como unos bichitos donde se guindaba la gaveta. Era un hueco con dos bichitos donde se guindaba la gaveta, así. Y abajo quedaba la otra gaveta. Más nada. ¿Pero se veía peligroso? No, se veía peligroso. No, para nada. Era una gaveta y ya, como una broma, un espacio arriba y ya. Entonces, simplemente, yo estaba ese día, él se había pisado el dedo del pie en la mañana y él estaba cojeando. Y yo, cuidado, Cris, cuidado, mi amor. Yo estaba pendiente porque él estaba como tambaleándose más porque le dolía el piecito. Entonces, yo, bueno, con Cris para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Entonces, estaba aquí en la escalera con él y él estaba jugando con la pala, con la escoba. No me acuerdo con qué. El hecho es que yo le dije, mi amor, no, porque en eso la escoba le cayó el palo, casualmente, en el dedo del pie, donde ya se había lastimado. Y yo, no puede ser. Mira, déjame guardar esta escoba. En lo que voy a guardar la escoba, el garaje, que abro la puerta, escucho, pues, plan, 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 plan. Y veo, y la zapatera le pasó por encima, el hueco le pasó por encima. Cris, y él levantó la mano y el dedito le quedó en el bichito donde se enganchaba la gaveta. Y eso fue lo que le rompió todo esto, se lo llevó para atrás. Y yo lo que veo es sangre, pero que del dedo le salía sangre, pero a chorro, o sea, no podía ver porque los chorros eran, o sea, yo no sabía. Y otra cosa que necesito, no, es que necesito aclarar esto. Siempre cuando cuento esto. Necesita ser bien gráfica. Exacto. Cada vez que le contaba esto, así en el hospital, la gente, oh, no, oh, my God. Y yo, venga, somos doctores que están atendiendo y no pueden ni escuchar cuentas. Pero el hecho es que yo necesito que lo, que lo, necesito contarlo como yo lo sentí ese día. Sí, porque fue así. El hecho es que cuando comenzó la sangre, o sea, quiero dejar en claro que yo si veo sangre, me desmayo. O sea, yo soy una persona que no puede ver sangre porque ahí mismito me siento débil, se me van los tiempos. Una vez traté, bueno, después yo se cuento. Ajá. El hecho que yo traté de ser, bueno, no lo cuento, o sí lo cuento. Ay, bueno, me dice si lo cuento. Bueno, el hecho es que, este, cuando lo vi de ahí, lo agarré. Entonces, él lloraba, lloraba, lloraba y yo no sabía qué hacer. Lo, lo puse contra mí y entonces ahí empezaba a sangrar y yo dije, bueno, tengo que buscar algo para taparle la broma y la sangre y llamar a Pedro. Pero a todas estas, yo estaba temblando y cuando llegué allá, ya las piernas me temblaban tanto que se me, ay. Oh, my God. Oh, my God. Ya va. Es que nos están temblando las piernas aquí. Ay. Tenemos un pequeño problema técnico. Vamos a esperar un momentito. Ah, está muy bien. No, está bien, está bien. Todo bajo control. Uf. Bueno, el hecho es que se me iban las piernas así como que, ay, no. O sea, pero era porque ya estaba viendo demasiada sangre y yo me sentía como, ¿sabes? Cuando te sientes débil que se te están yendo los tiempos, así. Entonces, yo agarré el teléfono y llamé a Pedro. Y Pedro, ¿pero qué pasó? Llama al 911, llama al 911. Porque yo no sé. ¿Y tú cuál es el 911? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número del 911? Por favor. Ay, yo no entiéndeme. Yo no sé cómo yo hablaba. Yo siento que la voz me salía como que. O sea, de verdad. Y estaba sola, sola en la casa. Y en lo que Ale me vio con Cris, me dijo, mamá, mamá, ¿qué pasó? ¿Qué le hiciste? No, mamá, ¿qué es eso? Y yo, no, no. ¡Alessandro, búscame la tuvea! Fue lo primero que me salió. ¡Busca! Y Ale estaba nervioso. Yo estaba nerviosa. Cris no paraba de llorar. Y yo, Dios mío, ¿a quién llamo? ¿Cómo es el 911? ¿Cuál es el número del 911? Y llamo a Rafa, que es mi cuñado, que acababa de salir a comprar agua, porque yo le dije, no hay agua en la casa, voy a buscar agua. Entonces, vaya a ser mandado, muchachos. El hecho es que cuando él sale, yo dije, bueno, él debe estar cerca. Y lo llamé. Y entonces, no sé cómo me entendió, porque yo no sé ni cómo hablé, pero el hecho es que regresó y yo agarré y monté a Ale y a Cris. A Ale, creo que sí me buscó la toalla porque se la amarré en la mano. Y yo estaba, mira, pero bañada, 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 en sangre, en sangre. Y en eso, cuando íbamos llegando, yo le metí la teta en el camino y él se calmó, porque no paraba de llorar, no paraba de llorar. El hecho es que cuando ya estábamos allá, en el hospital, le... Ay, no, tranquila, tranquila. Los que vieron la broma... No, estoy tan tranquila. Ya vengo, ya vengo. Voy a buscar a la doctora. Doctora, que hay un caso aquí de un niño que tiene el CDO. ¿Y te escucha hasta abajo? ¡Claro! Y yo estaba así. Entonces, ¿y tú? ¿Tú estás bien? Porque, claro, me veían con sangre. Y yo, no, sí, yo estoy bien. Entonces, me dieron como una gasita. Tengo que limpiar la ropita después. ¿Qué hiciste con esa ropa? No, es que yo tenía un vestido negro y todas las piernas llenas de sangre. Entonces, claro, me dieron ahí una gasita y comencé, pero tenía una sangre como ya seca, pues, y me costaba más quitarmela. El hecho es que yo todo eso, yo estaba toda temblando. Esos eran unos nervios nerviosísimos. Y, claro, bueno, nada. El hecho es que cuando llegamos, llegó la doctora. Él le dijo, ah, ok. Y en eso llegó Pedro. Ajá. La cosieron y tal. Y después dijeron, bueno, vamos a hacerle una plaquita. No, pero eso parece muy sencillo. No, no, sí, lo cosieron y tal. Sí, exacto, lo cosieron, le hicieron una plaquita y después dijeron, ah, no, sí tiene fractura. Porque la idea era que no tuviera, o sea, si no, no, eso no tiene fractura. Eso es que se le rompió y ya. O sea, que eso se cose y ya. Y después dijeron, oh, no, es que tiene fractura. Entonces, le tenemos que poner una anestesia intravenosa. Entonces, para ponerle anestesia, conseguirle la vena, eso fue un sufrimiento. Un sufrimiento. Porque a los niños no se les consiguen las venas fáciles. Entonces, lo puyaban y él lloraba, 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 y él lloraba. Y eso a mí. Pero es que, mira, yo siento que el llanto es diferente. Porque los niños lloran todo el día. Todo el día. Pero como tú sabes que él está sufriendo. Claro. Está llorando con razón. Mira, es que escúchame. Cuando ellos pensaban que no era una fractura, porque él no estaba llorando, porque yo le estaba dando la teta. ¿Entiendes? En lo que vieron la fractura, dijeron, wow, qué fuerte es este niño. ¿Entiendes? La teta, la magia de la teta. Exacto. Claro. Y esa también fue una de las cosas que yo dije, ¿cómo una mamá tiene esta magia? O sea, claro, todas esas reflexiones me llegaron en el hospital. Después, ¿no? Cuando lo tenía así, conmigo, que yo decía, wow, qué tan poderosa somos nosotras, la mamá. Qué poder tenemos sobre ellos. Y cómo podemos nosotras cubrirlos con nuestro amor, nada más con darle teta. ¿Entiendes? Con darle teta como yo sentía. Y seguro si no vas teta, nada más de tenerlo encima. Exacto. Darle como tu afecto. Es como que es todo lo que ellos lo pueden calmar. Lo que necesitan, sí. Y necesitar. Y fíjate que están así que, mira, hay gente que si no tienen como que ese afecto de su mamá, están tocados por la vida. ¿Entiendes? De verdad. O sea, es muy, muy importante el afecto que uno, por eso yo siempre he dicho, y como que me venían esas reflexiones en el hospital viendo a las mamás preocupadas también por sus hijos. Y yo decía, qué increíbles somos las mamás. O sea, yo siempre, cuando veo a las mamás en ciertas situaciones, digo, wow, somos lo mejor de lo mejor. O sea, de verdad. Es increíble todo lo que podemos dar de nosotras. Es increíble todo lo que hacemos. O sea, todos mis nervios se quedaron allá. Todos, todos. O sea, yo no sabía que tenía tantos nervios nerviosos. O sea, fue una locura. Claro, es que no fue fácil. Y claro, y pasarlo sola en ese momento para mí fue. Y Pedro, de verdad que tiene la, no sé, o sea, él fue el que estuvo con Cris mientras le trataban de conseguir la vida porque yo no podía estar ahí. Yo estaba afuera llorando en el pasillo. No, claro. No, es que además si tú estás dentro de la habitación, aunque el bebé estaba dormido ya, ¿no? No, ahí no estaba dormido. Después fue que lo trataron de dormir. Porque también es que cuando los bebés ven a su mamá y no pueden estar con su mamá, ellos se ponen peor. Lloran más, lloran más. Entonces es preferible que tú te salgas para que él llore, pero no te vea. Entonces encuentre tranquilidad en su papá. El papá le va a decir, no, tranquilo y tal. Porque él no va a llorar por su papá como llora por ti. Entonces yo sentía que, bueno, qué episodio tan fuerte el que pasé. Bueno, ya llegamos a la casa a recuperarse. Pero ella me dio un papel y me dijo, en una semana lo tienes que llevar aquí al cirujano de mano. Y yo, ¿por qué? No, simplemente para que lo chequen y le den seguimiento. Ok, yo lo llevo a la semana. Pero en una semana, ¿no? Sí. Tú lo llevaste al día siguiente. No, a la semana. Bueno, no, a los tres días, a los tres días, ¿verdad? Fue como un viernes y lo llevé un martes, el lunes, algo así. El hecho es que lo llevé, cuando lo llevé, este, me dijeron, ay, mire, y esto se lo hicieron allá. Ay, ya va, déjame tomarle una foto. Ay, ya va, déjame llamar al doctor. Ay, ya sé. Y yo, claro, yo veía eso, pero yo no lo podía, o sea, yo lo veía y no lo podía ver. Entonces, claro, yo fui en esa oportunidad con José y yo, José, ayúdame. Y él, a mí, yo no puedo ver eso tampoco. Y los dos estábamos así como que, ay, nos va a dar, nos va a dar, porque veíamos todos los puntos, todo eso ahí muy, muy, muy fuerte. Muy vivo. Exacto. Entonces, ay, no, entonces en eso llegó el doctor y dijo, bueno, mira, este, ¿él comió hoy? Sí, sí comió. ¿Por qué? Ah, no, porque para ver si lo metíamos a quirófano ahorita. Y yo, ¿a quirófano? No, bueno, que mañana no coma y lo traen mañana, la verdad, lo pasan por emergencia, y nosotros, ¿qué? O sea, yo trataba de procesar eso en mi cabeza, pero no entendía por qué lo tenían que operar. Entonces, nos explicaron que era porque como fue una fractura abierta, que tenían que limpiarle el huesito, que tenían que abrirlo todo y limpiarle el huesito y después cerrarlo otra vez. Y yo, oh, Dios mío, después que lo cosieron, ahora lo van a abrir para volverlo a coser. O sea, yo sentí, esos días fueron demasiado desgastantes, desgastadores, desgastancísticos. O sea, fueron, wow, wow, no, 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 no. Duro, duro. Y también los días posteriores a eso porque obviamente ya no quedo igual de mamá relajada de que dale, ve, corre por la casa. Primero porque tengo un niño que, o sea... Está recién operado, que hay que cuidar de la herida. Exacto. Y que con la mano hace todo. ¿Entiendes? Que no es una cosa... Y que la cosa es que con los niños cuando no les duele algo, no le para. Claro. Entonces es como tú le explicas que no puedes golpear el dedo, no sé qué. Porque claro, los niños también saben, ellos van a evitar ciertas cosas, pero van a seguir jugando y van a seguir brincando y no van a dejar su naturaleza porque les duele un dedo. Claro. Y aparte ya no podía jugar con Ale como Ale jugaba con él que se le montaba encima, ¿sabes? O sea, es estar más pendiente de todo. Y yo decía, ya estaba a un punto como cuando tienes un bebé recién nacido, pero ya no es recién nacido, pero te lo tienes que tener encima, pero pesa el triple. Con la preocupación de un bebé recién nacido, pero con un bebé que se mueve a mil por hora. Exacto. Y que pesa... O sea, todos esos días fueron de desequilibrio por todos lados. Pero para eso usted hace ejercicio supercargado. Sí. Pero sí, el hecho es que eso fue súper, súper, súper fuerte y en el hospital me dio esa reflexión de que wow, increíble porque vi una mamá que porque había una parte donde uno se sentaba como en la sala de espera y claro, o sea, uno no está preparado para meter a su hijo en quirófano, o sea, ¿qué es eso? O sea, tú lo llevas al médico y ahí lo atienden y ya, pero sabes que hay un punto que tú no lo veas, o sea, se lo llevan. Entonces, claro, cuando veo una cama, una broma, se lo llevaron para allá, ya meterlo en quirófano, que viene un anestesiólogo a hablar conmigo y yo, mira, o sea, me preocupa la anestesia porque la vez pasada le trataron de buscar la broma y mira, ve cómo tiene todos los moraditos porque lo dejaron mal. Entonces, no, tranquila y tal, que nosotros le vamos a poner como un gasecito primero para que lo adormezca y después ponerle la, no se la consiguieron tampoco, o sea, se la consiguieron por el pie, pero yo vi que lo pullaron también muchas veces para conseguirle eso. Entonces, yo, Dios mío, cuando ese bebé se despertó, que yo estaba con él, o sea, primero cuando yo estaba esperando afuera, yo veía a otras mamás ahí cuando, porque salía el doctor, paciente tal, entonces, entonces ellas así preocupadas, ¿sabes? Y yo decía, guau, o sea, las mamás siempre vamos a estar preocupadas por los niños, sean de la edad que sea, sean, ¿sabes? O sea, es una broma como que llevamos toda la vida esta preocupación por nuestros hijos, este amor, esto tan grande, que claro, nadie quiere estar en esta situación, pero cuando estás es como que, guau, no sé, obviamente fue un dedo nada más, pero, o sea, te hace pensar muchas cosas, ¿sabes? hay muchas mamás que están en el hospital ahorita, con sus hijos, con sus hijos que tienen cáncer, que tienen muchas cosas malas, que están ahí luchando con su vida, y tú dices, qué increíble, qué increíble cómo, 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 cómo somos todos para ellos, y cómo ellos son todos para nosotras, sí, claro. Entonces, ay, no sé, no tenía, no tenía planito llorar para tener eso. Es que sí, es fuerte, yo primero, yo también estaba en el hospital con Maxi, él no fue por caída, fue porque estuve tres veces, la primera fue por, ¿qué? Neumonía, la segunda le dio bronquitis, y la tercera igual bronquitis, de esas tres veces, dos fue en terapia intensiva, se lo llevaron incluso, en ambulancia, y yo me he dado cuenta que yo en esos momentos, soy bastante fuerte, soy como que, eres como Pedro, Pedro era el que me relajaba, me tranquilizaba, todo bien, todo bien, pero yo, pero yo creo que también era porque, Maxi no tenía sangre, claro, a lo mejor tiene sangre y es diferente, pero no sé, yo llegué al hospital, yo recuerdo que una vez cuando llegué al hospital, el tipo me dijo, ¿cómo este niño está así? Que él decía que la sangre se le estaba infectando, explíqueme, no sé, el que se le estaba infectando la sangre, y que había que hacerle yo no sé qué, para, para, no sé, yo ni me acuerdo qué fue lo que me dijo, y el niño llora y llora, porque claro, le tienen que sacar, y él llora y llora, y yo le decía, pero yo le doy la teta, yo te lo cargo, tú le agarras el brazo, yo le doy la teta para que no llore, y decían que yo no le podía dar teta, porque él con la broma del asma, la bronquitis que tenía, se le podía ir la leche para los pulmones, bueno, bueno, cuando lo estaban anestesiando la primera vez, que lo cosieron la primera vez, este, también me dijeron, no, porque le estamos poniendo la anestesia, y no le, y no le puedes dar teta, y ahí le tuve que quitar la teta, entonces eso era un, yo decía, los hospitales no están hechos para niños, o el personal no está hecho para niños, o sea, era una broma, que todo el mundo lo quería agarrar, y no sé qué, y los niños son fuertes, y ellos lloran, y patalean, y no sé qué, eso fue la primera vez, después lo mandaron a ambulancia, para el otro lado, y cuando llegamos al otro lado, le querían poner el, ellos decían que él no podía respirar bien, que necesitaba oxígeno, que la sangre que se le estaba infectando, una cosa loca, y el niño no paraba de llorar, y el doctor así, y todos los enfermeros encima de Maxi, tratando de agarrarlo, y yo lloré y lloré, porque yo decía, Dios mío, lo van a matar, porque o sea, tratando de ponerle una broma, cinco personas encima de un bebé, y el doctor de repente dijo, stop, dejenlo, dejen que la mamá lo agarre, y yo lo agarré, y le di la teta, el doctor me dejó darle la teta, y Maxi se calmó, claro, bendita teta, y en lo que se durmió, ahí, ya lo puse en la cama, es más, yo creo que yo escribí una broma, en mi teléfono, de bendita teta, que calma bendita, sí, en mi broma, dándole teta, exacto, y ahora, un poema, compártelo en tu poema, exacto, ahorita, ahorita, búscalo, búscalo, pero entonces, yo recuerdo también, que también uno se pone como reflexivo, claro, en esos momentos, y yo veía a mi alrededor, y habían otras mamás, en terapia intensiva, quién sabe en qué situaciones, y yo decía, bueno, pero yo veo a Maxi bien, él está bien, gracias a Dios, que él está bien, era lo único que yo decía, yo decía, yo tanto que me quejo de mi hijo en mi casa, que no me deja hacer nada, que no sé qué y tal, pero al final, tú lo que quieres es que esté en la casa, corriendo, feliz, jugando, porque eso significa que está sano, lejos de la zapatera, obvio, exacto, pero o sea, yo prefiero caídas normales, que le enseñe, a que es una cosa como esta, o sea, nadie quiere pasar por una situación como esta, y por más culpable que tú te sientes, pues bueno, esas cosas suceden, y que gracias a Dios, siempre son, salimos bien, pues salimos, no son tan graves como parecen, nos dejan una enseñanza, y listo, pero yo te lo dije a ti, lo mejor que te pudo pasar fue que, no dormían en el hospital, dormir en el hospital es como que, ay Dios mío, sientes que se te va la vida en el hospital, pero, también pensaba, por lo menos él está bien, él está tranquilito, él dentro de todo está jugando, o sea, estamos en terapia intensiva, pero es algo como yo sentía, que era como preventivo, porque yo no lo veía grave, los doctores decían que sí, pero yo no lo veía grave, él estaba bien, entonces dentro de todo, esas experiencias simplemente, te dejan como que, en los momentos en los que estás en caos, en tu casa, dices, bueno, por lo menos estamos aquí en la casa, él está bien, está feliz, está jugando, no quiero que vuelva a suceder algo como eso, entonces te hace como que volver a tu centro, total, imagínate, o sea, yo después cuando yo estaba en la noche, yo decía, imagínate, yo me estaba quejando, porque, bueno, qué tal, que se pegó en el dedito del pie, y estaba todo el día con ese tema, que el dedo del pie, que el dedo del pie, sabes, o sea, siempre pueden pasar cosas peores, siempre pueden pasar cosas peores, siempre hay personas que están en situaciones más fuertes, entonces uno a veces quejándose por tantas bobadas, y tonterías, que de verdad no, o sea, uno tiene que valorar y apreciar todo lo que uno tiene en este momento, así sea, en la forma que lo veas, en el caos como se vea, en los gritos de los niños, en cómo estén jugando, sabes, es normal, lo mejor del mundo es ver un niño sano y feliz, que se disfrute, que se caiga y que se vuelva a parar, que no se caiga tan duro, o sea, que no haya sangre, por favor. Pero dentro de todo, él va a aprender, él va a ser un poquito más cuidadoso, porque, aunque no lo parezca, él va a comenzar a ser un poquito más cuidadoso, porque tú le vas a recordar, mira, acuérdate lo que te pasó en el dedo, tienes que tener más cuidado, o qué sé yo, uno siempre va a usar esas experiencias como enseñanza, y así es que, de la manera en que aprenden los niños, y aprende uno mismo, porque ya tú sabes que cuando te vuelva a suceder, Dios quiera que no, ya tú vas a estar como que un poquito más en control, ya vas a saber cómo actuar, ya sabes que el 9-1-1 es el 9-1-1, ya sabes a dónde llamar, y entonces, bueno, al final uno tiene que tomar esas experiencias como aprendizaje, definitivamente. Este fue nuestro podcast del día de hoy, quisiéramos que nos compartieran sus experiencias, si sus hijos se han caído, qué han sentido cuando se caen, se les va, se les va el alma, sí, porque uno siente como que, aquí fue. Sí, definitivamente, es que uno, uno, no, nos dijeron ni pensarlo, pero bueno, cuéntenos, y nada, y, denle like, y todas las cosas. No, vean sus comentarios, sus experiencias, qué les pareció nuestro episodio del día de hoy, y bueno, seguiremos, seguiremos en nuestros próximos episodios de Hablan Las Hormonas. Bye.